Pues en el Día Mundial de la Obesidad, otra cifra que preocupa es la prevalencia del problema entre los niños. El 5% de los infantes de Medellín sufre de sobrepeso. El 4.8% de los niños menores de 6 años de Medellín tienen obesidad o sobrepeso. Tenemos niños más sedentarios, con juegos, digamos, que no les implica el movimiento. Entonces, también el llamado a atención, a regalar más juguetes como balones, bicicletas, patines. Entonces, promover que los niños jueguen y se integren con los vecinos y menos juegos de televisión o uso de pantallas. Para evitar la obesidad en Medellín, la estrategia de estilos de vida saludable lleva a tres cocinas itinerantes, educadores físicos y nutricionistas. Estamos en las diferentes escuelas y colegios, todos sabemos que hay unas tiendas. Vamos con todo nuestro equipo de gastrónomos, nutricionistas y educadores. No solo hablar con el dueño de la tienda para mejorar estos alimentos, sino con los padres de familia, con los profesores y los mismos estudiantes para mejorar esos hábitos de vida saludable en todos los colegios a través de las ventas de las tiendas. 64 mil personas resultaron beneficiadas el año pasado con el mensaje de que Cocinar y Beber Sano está al alcance de todos.